en la cual consideramos que fue un éxito el día de ayer, fue una situación de transmitir nuestros conocimientos que lo adquirimos a través de nuestro trabajo en la empresa Pepe Ecuador y creemos, ese es el motivo de poder transmitir nuestros conocimientos que lo adquirimos de nuestro trabajo y que en general la comunidad sea consciente del proceso que sigue Pepe Ecuador en un futuro. El día de ahora, dentro del seminario que nos vamos a terminar el día de ahora que es el día de hoy, es la presencia de nuestro compañero Fernando Villavicencio sobre la cuestión de corrupción en Pepe Ecuador. Es un debate fuerte, esperamos que no exista la situación partidista sino que sea un entendimiento pluralista, que las cosas se las diga Coventura y que ustedes también, luego que haga la presentación, Fernando, existan preguntas y el debate. La idea es que la comunidad conozca a veces todos los pormenores que suceden y han sucedido de hecho y sucederán, ¿no? Entonces, bienvenidos a este foro, esperamos alimentarnos con todo esto y bienvenido Fernando, ¿sí? Esperamos que este foro siga creciendo, esperamos que también este foro se lo transmita no solo a nivel de lo que es la ciudad de Quito, sino a nivel nacional. Nosotros los ex trabajadores estamos trabajando en ese sentido. Poder participar directamente con la comunidad, hacer opinión pública dentro del país. Muy amable, gracias, bienvenido. Muy buenas tardes, Juan. Hoy en día, con la comunidad de la comunidad de las instituciones de la comunidad para la comunidad de las instituciones de la comunidad. Sí, bueno, gracias a todos los buenos días. Agradezco mucho a las organizaciones como estemos con los artes finales y instrumentos que esperamos entrar en nuestra comunidad. La creación de trabajadores, sin duda, de jóvenes de la sur, con penales estuvo también acá la compañía de las autoridades de los turistas de algunos colegios esperamos que poco a poco esto vaya consolidándose a lo que ya se oyó ayer de tomar medidas concretas eficaces en contra de la corrupción por ejemplo a través de un observatorio de ciudadanos como en la zona de medicina haya habido una experiencia con un ahorro de más de una participación de los colegios clínicos de los colegios con las partidas de medicina farmacia, enfermerina trabajadores hospitalarios con los personeros de los seguros campesinos lo mismo podríamos hacer con el tema de la construcción de las escuelas con los ingenieros civiles con la asociación de padres de familia respectiva con la asociación de profesores de las entidades que se están cumpliendo con las caricias de los colegios con el comité de moradores mecanismos concretos que dicen que la cosa se resuelva en la típica de que dice ladrón, ladrón, ladrón que le da esta lo vamos a hacer con las circunstancias con las circunstancias de que vamos a hacer una auditoría de la cuestión de la deuda ¿no es cierto? y por otro lado estamos aumentando la deuda en condiciones que quien sabe qué es lo que pasa necesitamos aterrizar esto en términos de cuestiones concretas un observatorio por ejemplo en lo que corresponde específicamente a la universidad que esto sea un espacio para que se forme intensidad que nos permita saber exactamente tanto por tanto desde el inicio de la situación de la manera ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿un contrato a otro que tiene sentido o no? ¿cómo es posible como decíamos ayer un contrato que es un pozo que es un barrio que es un pozo petrolero manejado por un barrio o por despolición 40 dólares y el globo que pasa el resto del mismo pozo pasa a 12 dólares ¿cómo es posible? llegamos ubicando ¿cuándo exactamente significa esto para el país? ¿cuándo esto se lleva a nuestro transporte? ¿poso por justo? de manera que la ciudadanía pueda estar intentando las responsabilidades a la empresa privada a la empresa pública cómo deben hacerse las cosas justamente el día de hoy vamos a hablar de la corrupción dentro de la empresa pública ¿no es cierto? ahí no es el caso específico de Petroecuador aquí es importante ubicar que hay detrás de esto poderosos intereses de ahí hemos conversado en esta situación hay poderosos intereses ¿no es cierto? en hacer que por ejemplo toda empresa pública vaya hay los típicos quintacolumnistas ¿no es cierto? y eso vale en el caso de la cuestión de la aviación en el caso de la empresa que da energía eléctrica o apotable porque lo que interesa es que se privatice con esa ideología de los fundamentalistas del un lado y de los fundamentalistas del otro lado y quiere plantearse ya se oye también ¿no? hay una cantidad de cosas que se lanzan en una situación sin que se hagan estudios ah no es que el sector público el sector público solo tiene que hacerse ¿cómo así? ¿quién ha dicho? ¿está escrito en la Biblia? ¿quién dice estas cosas? entonces por favor todo sujeto a un análisis riguroso aquí vamos a trabajar como bien lo ha dicho Reinaldo como ayer hemos insistido ¿no es cierto? en la construcción de un espacio para el debate de altura democrático plural riguroso responsable pero además que nos permita crear las condiciones que si pidiendo unas cosas podamos seguir conversando hay también poderosísimos intereses en que no hayan espacios como este que se estable puede ser que inclusive aparezcan campeones de la transparencia ¿no es cierto? que la mejor forma de evitar que haya transparencia es abortar los procesos para que no puedan haber espacios precisamente en el que puedan ventilarse las cosas y no se las pueda tratar técnicamente con expertos como ustedes con expertos como los que podrían estar en las distintas facultades en los colegios profesionales en las empresas en los ámbitos que están precisamente creando al talento humano que conoce el bien y aquí lo que se necesita es crear instituciones instituciones no necesariamente significa el sector público en la propia sociedad civil que permita continuar un debate abierto insisto abierto pero riguroso no con el epíteto y la descalificación fácil el que no piensa como yo es corrupto es ladrón es sinvergüenza las cosas pueden ayer fue un ejemplo lindísimo un compañero planteó yo creo que debería aquí plantearse ponerse una inversión de este tipo en la refinería otro compañero con toda la altura dijo yo no estoy de acuerdo con esto por estar ese es precisamente el compromiso que comedidamente nosotros estamos insistiendo y como concluyendo digamos para hacer acuerdo lo que quedamos ayer en lo poco que este instituto puede colaborar no tenemos ninguna capacidad de liderar ni pretendemos hacerlo de ninguna manera este o otras cosas estamos haciendo lo mismo con el tema ecológico con el tema fiscal y otros temas es básicamente el crear las condiciones para publicar soluciones concretas ayer hablábamos de dos publicaciones muy específicas la una sujeta a revisión de pares con artículos académicos en el que se va a incluir precisamente la sistematización de estos debates este día es el segundo evento no me refiero de ayer y ahora es el segundo evento que hemos tenido sobre el tema y la otra es la posibilidad de hacer una publicación digital mucho más inmediata con propuestas concretas ayer decíamos el diablo están los detalles pues precisamente a poner el dedo en la llaga de cómo concretamente se pueden tomar iniciativas que permitan resolver los problemas y que contribuyan a sacar el país adelante justamente con Fernando hace 10 años más hicimos un barrido con técnicos con trabajadores con especialistas petroleros hicimos una una colección de 27 proyectos hasta con la plaza interna de retorno de lo que podían ser inversiones concretas que podían haber resuelto una cantidad de cueños de botella a lo largo de toda la cadena de valor en ese habría que ver hasta donde se llega ahora también con una perspectiva de ese tipo habría que ver cómo se abren las puertas de las perspectivas precisamente para que la orientación de la academia ayer se decían cosas muy interesantes en ese sentido pongan ciertas prioridades en esencia el tema de recuperación mejorada el tema de la de la la cuestión de remediación vamos viendo precisamente compañeros soluciones vamos viendo propuestas que permitan acabar con las los absurdos las irracionalidades y que permitan ir avanzando en términos de cuestiones estratégicas yo simplemente completo el asunto no estamos abriendo el detalle estoy haciendo un resumen de lo que quedábamos el día de ayer y veo que una compañera está tomando la palabra ahorita no hablamos yo más bien pondría las órdenes al moderador no es cierto para que él dirija la sesión en ese sentido compañeros simplemente acabo poniendo las órdenes al instituto de investigaciones económicas está abierta la posibilidad de facilitar este observatorio está abierta la posibilidad de la de la publicación inmediata de una compilación de alternativas técnicas muy precisas y está abierta la posibilidad de entre todos y aquí está hecha la invitación abierta a publicar un tomo con artículos académicos sujetos a revisión de paz ojalá compañeros insisto de la manera más comedida entre todos podamos crear las condiciones para continuar conversando para continuar trabajando conjuntamente y que este no sea el último de los eventos que podemos realizar conjuntamente yo me permito no dar la palabra compañera y eso le planteo más bien que sea tarea del moderador por favor bueno continuando con el ciclo de conferencias perspectivas de la industria petrolera y la economía nacional en esta mañana nos acompaña el licenciado Fernando Villavicencio para lo cual la lógica de esta mañana es estar a cargo de un moderador que estará en la mesa y él dirigirá la sesión para lo cual paso a la presentación del licenciado Fernando Villavicencio el cual es periodista escritor investigador y activista social uno de los pocos militantes de izquierda que no se sumó al proyecto revolucionario de Rafael Correa desde el inicio se constituyó uno de los principales críticos del régimen al que calificó de modernizador violento y corrupto fue condenado a prisión por supuestas carlugnias en contra de Correa por lo que tuvo que pasar en la clandestinidad desde enero de 2014 pese a contar con medidas cautelares de la CDH desde la investigación periodística ha contribuido con importante información en varios casos de corrupción en materia petrolera minera eléctrica telecomunicación sus trabajos han sido difundidos en medios de comunicación nacionales y extranjeros es autor y autor de 10 libros entre los que se destacan la rebelión del arco iris ecuador peaje global el discreto encanto de la revolución ciudadana y sobre todo ecuador marén china sin más preámbulos sin más sin más triángulos doy paso también al moderador el ingeniero Víctor Hugo de Sistón el cual soy acompañado como teólogo fotógrafo es alumno de la Facultad de Ingeniería de Teleología y Minas de Petróleos de la Universidad Central jugado del Instituto Francés del Petróleo trabajador ha trabajado en exploración petrolera en Australia y Libia y CEFE y TEP Ecuador y más dámonos el paso al moderador que es a Mirai Libana muchas gracias buenos días con todas y con todos en primer lugar una felicitación por la disponibilidad de tiempo para ustedes porque sabemos que hacer estos eventos entre semana es realmente una fuerza y esto nos ha dado una gran motivación en la Federación de Ex Trabajadores de Petro Ecuador en la medida en que quisiéramos que se establezca un fuente entre la academia y la sociedad civil y lógicamente en los aspectos esenciales que interesan para el desarrollo sustentable de nuestro país y desde luego en materia petrolera son casualmente los técnicos los profesionales de esta área quienes deben tener la voz cantante de la voz y la voz que corpusca y que no sea un monopolio partidista o de ciertos personajes que hacen del tema no solamente de un modo occidente sino de un modo de explicación y de provecho personal o empresarial entre las iniciativas que ha planteado Reynaldo de hacer un trabajo conjunto para constituir un observatorio recuperar una serie de propuestas de trabajos que han sido archivados una serie de iniciativas políticas técnicas administrativas compañeras y compañeros que al hacerlo esto han sido despedidos cancelados perseguidos empezamos a rescatar y recuperar porque ha sido una apuesta para el desarrollo del país que ha sido maltratada pero no solo eso también aparte de lo que ya se ha dicho de la posibilidad de publicar aportes técnicos sobre el área quisiéramos también invitarles a destacar la memoria de nuestros trabajos y está en proceso digamos de conformación la publicación de algunas memorias a través de entrevistas de los compañeros que han pasado en épocas de madurez profesional en áreas que una buena parte de ecuatorianos no conoce y ellos van a hacer cuidadas de sus familias cuántas semanas por mes cuántos días por semana separados de sus hijos y todo esa es una vida que no se la ha transparentado más bien se le ha tratado a veces de discipendiar hablando de los latitoristas o cosas por el estilo sin saber sin apreciar que una supuesta recompensa salarial que un 10 y un 20% no tiene nada que ver con la separación de un padre de familia y la convocación de sus hijos que quedaban en las ciudades que no son de la Amazonía eso por ejemplo es una inquietud que nosotros quisiéramos manurrar y obviamente hay otras iniciativas pendientes en lo que sería la conducción de este observatorio para fijar ejes concretos de seguimiento ahora nos encontramos para tratar uno de los temas más álgidos que puede suscitarse no solamente en el debate político sino en la vida cotidiana de la corrupción es no solamente multinivel sino transversal y atraviesa diferentes áreas es prácticamente una cuestión de vida cotidiana si ustedes pasan por el IES ahí están las gentes que ofrecen el servicio para no hacer los trámites porque demora mucho tienen como cobrar ciertas cuentas en ciertos bancos es decir esa es la cotidianidad en el transporte en el pago de las áreas de estacionamiento o sea esa cotidianidad minúscula corresponde a este gran proceso de aprovechamiento del poder de aprovechamiento de una posición del aprovechamiento de una situación es decir no es solamente el alto funcionario el ministro de una u otra manera todos estamos involucrados en presentir a este proceso en materia de corrupción como una pequeña advertencia no solamente es una problemática de interés nacional en los diferentes países sino también una suerte de política de control desde las distancias internacionales ustedes conocen por ejemplo a transparencia internacional que hace una publicación cada año de lo que llama el índice de percepción de la corrupción y ahí están 180 países en los cuales se hace entre 7 8 9 encuestas a intermediarios a representantes de grandes empresas en general para que les den un criterio a los delegados de transparencia de cómo le están viendo la problemática de la corrupción en el país y eso ocurre en todos los continentes entonces es una opinión un tanto sesgada la que es recogida no son encuestas a la ciudadanía o a organizaciones sociales y hay que tener cuidado yo les comunico esto porque en muchas ocasiones yo he oído pero no estamos tan mal hay otros países que están peor que nosotros miren el índice y eso se hace a veces una opinión como que dice ya de catálogo estamos en el puesto 40 en el puesto 50 obviamente si ahora vemos el de 1 17 estamos en el puesto 112 de 180 países pero con una clasificación que si le da a uno materia de pensar de cómo es que se pudo hacer esa clasificación el primerito es Nueva Zelanda 89 sobre 100 ¿no? sería uno de los menos corruptos ¿no? Dinamarca 88 Estados Unidos se tiene puesto 16 con 75 puntos Francia con 23 con 70 y veamos que igualito que Francia está Uruguay con 70 puntos puesto 23 Chile en el puesto 26 con 67 puntos y nosotros sabemos cuál es el rol en la como decimos el movimiento y visito de fondos que se está ocurriendo en esos países España está en el puesto 42 ¿ya? y paradójicamente Cuba es el tercer país latinoamericano en el puesto 62 los demás vienen para abajo y obviamente con todos los castigos que se pueda hacer Chile está en el puesto 178 Venezuela está en el 178 bueno entonces mucha atención con este tipo de clasificación porque a veces da lugar a pensar de que estos gobiernos están manejando las contrataciones públicas y en fin la administración con transparencia como una vez también existe otro índice que se publica que es el de el presupuesto con el presupuesto abierto ¿no? hay una organización la OPEC Pitches Survey que saca informes al respecto les dejo solamente señalado aquí son 120 países y Ecuador está en el impuesto para quiénes son los que hacen estas encuestas cómo se procesan los datos hay información en internet que ustedes pueden verificar para que vean hasta dónde prestarle credibilidad en lo que se refiere al tema que ahora estamos por tratar hay varias aristas en el tratamiento se puede ver desde el manejo de la gestión pública verticalista sin mayor control sin sistemas de auditoría credibles se puede ver desde la intervención de las empresas privadas que de alguna manera buscan siempre un lucro un beneficio sea o no por la vía correcta de la competencia de la concurrencia y en este sentido todos aquí conocemos cómo se ha manejado defectuosamente la información filtraciones de información para mejorar determinadas propuestas en las visitaciones filtraciones de información sobre los equipos las características de las maquinarias que se va a comprar un informe tal de que alguna empresa que esté interesada en vender algún tipo de válvulas conoce qué válvulas se va a pedir hace todos los supuestos pedidos de compra-venta en Estados Unidos monopoliza la compra de esa maquinaria y cuando los competidores quieren comprar se encuentran que ya no hay en el Estado de Estados Unidos o en ninguna de otra que ha sobrado le dan un soberano precio con el cual no puede competir uno de los tantos ejemplos que se ocurre entonces estamos ante el tremendo desafío de pensar alternativas la exposición de Fernando nos va a enriquecer en todas las vueltas que habría que ir llenando a través de un sistema de control de un sistema de auditoría interna que no sea lo que vivimos actualmente de un sistema con participación comunitaria con participación ciudadana en niveles de toma de decisión entonces es en esa perspectiva que ha sido preparado esta intervención ha sido estudiado conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Económicas para convertirlo como decía el economista Pedro Paez en una suerte de facilitador en una suerte de intermediario fuente para que estas iniciativas de los profesionales de la sociedad no se queden en meras aspiraciones que no sean fuentes de demostración que tenemos cotidianamente cuando las denuncias nuestras son archivadas cuando las denuncias nuestras son tergiversadas o se les daba soluciones patóricas con esta introducción entonces yo le paso la palabra a Fernando a quien le recibimos con juega aplausos Gracias. Gracias a las investigaciones económicas, a los compañeros ex-trabagadores que siguen con el corazón de la empresa. Gracias por esta invitación. A Víctor Hugo nos volvemos de ver a los cintísimos. Y cuando veo el auditorio ya me da asusto y miedo porque ustedes son los profesionales y yo quedo muy chiquito como un aprendiz, como un escarbador de cifras nada más, como periodista. Y a lo mejor en haber descubierto algunos detalles que a algunos se les pasa por ignorancia y a otros por conveniencia. Bueno, en lo más reciente, el feriado petrolero, y le ha disgustado a muchos, a los que estaban en el poder, si ustedes pueden ver la portada de este libro, todas las caras que están aquí, están presos, están procesados o están prófugos. Esto confirma, de alguna manera, la certeza de las investigaciones periodísticas. Y debo decirles con el corazón en la mano que sí me he equivocado. He cometido deslices y también omisiones y ausencias. Pero en algunos casos he sido muy conservador con las cifras de corrupción. El tema de lleve, a mí me gustan a veces los adjetivos porque da un poco de color y esto no ofende a nadie. Los poetas siempre usan adjetivos, yo no soy poeta y nada por el estilo. Pero de tanta porquería, de tanto es poco, a uno le da gana de a veces hablar con muchos adjetivos. Y también algunos verbos, disculpan. Pero bueno, a mí me ha dolido mucho lo que me ha pasado con la patria y de alguna manera, cuando quieren hablar de la patria, se repasan mis libros y mi historia. Porque yo tengo nueve juicios, ocho penales y un civil, seguidos por el mayor, el líder de la revolución, Rafael Correa, o por inspiración su vida. El civil es por un despojo de 48 mil dólares que me hizo el señor presidente, con días tuyas, su libro. Fueron a llevarse las cositas de mis guaguas y tuve que hacer un préstamo o préstamos para poder pagarle al señor presidente. 48 mil dólares por una sentencia judicial. Los demás ya conocen ustedes. Persecución, exilio, asilo, amenazas, etcétera, etcétera. Y todo por escribir. Porque ningún juicio, ningún proceso es porque me haya robado un centavo. Y este es un auditorio y aquí está el economista Párez. Para insistir que aquella temeraria calumnia del señor presidente, de días tuyas, de que yo me he robado millones de dólares de la empresa, es el único chaval baján que tenían como refrito todos los días en la SECOM. Yo recibí 17 mil dólares de indemnización de la empresa. 17 mil dólares. Y eso lo saben mis compañeros. Esos eran los 200 millones de sucres que no cobré. Estoy con mi abogado, Julio César Trujillo, luego de un año, a cobrar en el Banco Central. En sucres, paralizados, eran 17 mil. Es lo único que recibió la empresa. Ni un contrato petrolero, ni una coima, ni un soporte. Pero eso es el mismo contrato, pero yo lo mantenía. Bueno, para empezar, yo creo que nada es gratuito, la corrupción no es una casualidad. Y creo que la corrupción de la década anterior, que es parte y continuidad de una secular corrupción en este país y en el mundo, no fue gratuita ni casual. Fue perfectamente diseñada en los laboratorios teórico-políticos del régimen al ser humano. Cuando digo esto, lo sostengo. ¿Lo sostengo cómo? Porque el gobierno anterior definió levantar toda la estrategia de contratación pública y diseño de proyectos y de la modernización del sector petrolero sobre la base de las alianzas de tráfico. Llámense esta, acuerdos de gobierno a gobierno. Y obviamente, como los gobiernos amigos del señor presidente, no eran los Estados Unidos, Europa y otros, sino los chinos, los rusos, los nicaragüenses, los vietnamitas, etcétera, etcétera. Entonces, las alianzas estratégicas eran conmigo. Entonces, ahí se levantó una figura ya mucho más contractual, acuñada al modelo del Lleve, que se llama el giro específico del negocio. Entonces, los políticos acordaron en Beijing, o en los hoteles grandes donde se reunían, este acuerdo de gobierno a gobierno, que se firmó un convenio entre el ministro de recursos naturales, llámese de minas y petróleo de esa época, y el ministro de minas y petróleo de China, y luego se bajó un poquito a convenios mucho más específicos entre el gerente de PetroChina y el representante de Petroecuador o PetroNazón. ¿Y esto cómo se llevó al gran cartel jurídico en este país? Se llama ese giro específico del negocio. ¿Qué es eso? Usted le pregunta a un compañero indígena y campesino, ¿qué es el giro específico del negocio? Entonces, viene un experto y le da una explicación de una hora y el otro que está boquiabierto. Giro específico del negocio significa entregar a dedo los contratos. ¿Sí? Eso significa. Con una serie de bonitos elementos que ponen de decoración como perlitas o como frutillas o presas en un pastel. Giro específico del negocio es la gran cobertura del yeri del robo y etc. Entonces, bajo la cobertura grande de este paraguas de alianza estratégica, lo que se hizo es enterrar 100 metros o más, casi en el yacimiento de allí, el proceso de licitación. La palabra licitación quedó prohibida en el historial y en los registros de la empresa pública y en el sector del poder público. El que habla de licitación está afuera. Podemos ver entonces que el gran acuerdo macro, el gran acuerdo macro se da con China. Y claro, como dice el señor presidente, los chinos tenían tanta plata hasta para inundar los océanos y Ecuador tenía tanto petróleo. Entonces, se suman las dos fortalezas, el uno que tiene tanta plata y el otro que tiene tanto petróleo. Como Ecuador, el uno les presta la plata y el otro le da el petróleo para que satisfagan las unas necesidades. Aquí viene el primer punto. Esto se hace adebo, sin licitación. Y empieza por la deuda. La corrupción no empieza por los contratos comerciales. Empieza por el endeudamiento público masivo. Y si ustedes pueden leer el libro, no cuesta mucho leer, no cuesta nada. Después le darán. Empieza con una decisión política del gobierno de Correa. que se llama Tifolio, que está en el economista Pai. Crean un default con los multilaterales tradicionales. Es decir, el Ecuador se niega a pagar la deuda, o algo así parecido. Es decir, rompen con el anclaje del consenso de Washington y se van al consenso de Tifolio. Casi de forma simultánea, el gobierno de Ecuador declara Tifolio. Tiene la primera línea de crédito maquillada como preventa petrolera con petroquímica. Y le digo maquillada, porque como son tan brutos, no me terminan. Presenta ahí el contrato, y cuando envían los documentos, se olvidan y mandan un documento reservado. Y dice, convenio reservado con el Banco de Desarrollo de Chile. Bueno, si estaba el Banco de Desarrollo de Chile atrás, no era una preventa, era una línea de crédito. Y en efecto, solo para chunchicos caídos de la marca le pueden decir que una preventa que tiene un interés del 7,29% o hasta el 8,25% es una preventa. Eso se llama línea de crédito. Se llama deuda pública. Es decir, la gran corrupción en este país, en el sector petrolero, que suman 23 mil millones de dólares, estas pobres investigaciones se originan en la deuda pública. El gobierno de Correa contrató con Banco de Chile y con empresas PTT de Tailandia, desde Singapur, del paraíso fiscal de Singapur. ¿Se acuerdan lo que decían? Esos agujeros negros donde la mafia petrolera lleva la plata a esconder. Eso, Singapur, paraíso fiscal. Esa es la subsidiaria que firmó el contrato de Petro Tailandia por 2.500 millones de dólares con Petro Ecuador, con el señor Carlos Pilla, que ahí está preso. Pero no por el caso. El primer contrato de línea de crédito con Petro China camuflado como preventa petrolera tiene una observación muy importante. No le veo por aquí al señor Carlos Borda, Diego Borja, perdón, quien era ministro coordinador de la política económica en esa época. Y en forma correcta le dice que no se debe incorporar una cláusula en ese contrato que es la cláusula de libre destino. Y tenía toda la razón. Y la ex ministra María Saliteri que envía por escrito una observación al Petro Ecuador y al presidente de la República diciendo y pidiendo que se retire del contrato con Petro China la cláusula de libre destino porque esa cláusula lo que va a hacer es enriquecer a la compañía china. Lo dice casi textual. Los dos estaban en una posición correcta. Es decir, muy creyentes de Dios y cometieron el crimen lo cual es doblemente doblemente injustificado. Pese a estar en contra aprobaron esa línea de crédito. En esa línea de crédito ya se manejan dos cosas, dos tramos que se llama el tramo A y el tramo B. Esto es supremamente importante en términos porque el tramo A es el que viene directo a la casa fiscal. ¿Para qué? Para pago de sueldos o impulsar los proyectos los grandes proyectos que tenían el gobierno en mente. Y el tramo B es lo que no viene al país. El tramo B es el que se queda en China en los bancos chinos y le someten al Estado de Ecuador a contratar con empresas chinas ni el fondo de los que ellos quisieran. Claro que ponen ahí una comisión conformada entre las partes del primer tipo de proyectos. ¿Saben qué? Nunca se conformó esa comisión. Nunca. Durante ocho años. Nada más. Es decir, los chinos impusieron lo que quisieron. Voy a poner un ejemplo. La primera compra que hacen con el tramo B de 200 millones de dólares que se quedaron en China y con el aval de muchos compañeros de Petroecuador que firmaron informes favorables con respecto a los que más firmaron a los que se han ido incluso de la empresa quiso meterse porque dicen que yo tengo familia. Yo también tuve familia. Yo también tengo familia y no tuve miedo en denunciar y jugarme la vida. Contrataron la compra de 170 kilómetros de tubería con una empresa china como parte del tramo B. ¿Sabes dónde está la tubería? Está botada. Está botada en Balao y en Pascuales. Podrida. ¿Sabes para qué eres la tubería? Para el poliducto Pascuales Cuenca. Se adjudican el contrato a Odebrecht y Odebrecht dicen métanse la tubería por mi tierra. Yo tengo mi propia tubería. ¿Alguien de Petroecuador, alguna autoridad de la Fiscalía, de la Contraloría ha investigado este caso? Ninguno. Ninguno. En los otros contratos de líneas de crédito para seguir poniendo ejemplos sobre esto estamos hablando de 18 mil 170 millones 18 mil 170 millones de dólares en líneas de crédito aplicadas como proyectos algunas con China y Tailandia pagados como contrapartes con mil 204 millones de barriles de petróleo hasta el año 2024 a precios descontados o bien con fórmulas bien trajosas que los he descifrado pensaron que todos éramos una manada pero no hay gente media pila que les descubre las pillerías bueno en las otras líneas de crédito de 2 mil millones de dólares por ejemplo se quedan 500 o 400 millones en China para otros contratos ustedes cuando van por ahí por el tomar cafecito en la plataforma financiera si conocen esa que se unbe cada vez que llueve en Quito ese gallinero chino porque hay el gallinero hasta en eso copiaron de los chinos esa plataforma fue pagada con plata del petróleo ecuatoriano con deuda pública pagada con petróleo descontado es decir es una cadena de perjuicios increíble y dolorosa esa cosa no tiene edificada y la mercuría está creyéndose esa esa contrató y construyó la compañía Canse de China así colena mujer amante de Evo Morales que está presa en Bolivia porque igual hicieron pillerías en Bolivia esta esta obra fue construida reitero con el tramo B de una línea de crédito con un sobreprecio de más del 100% no lo digo yo entonces ¿dónde está la plata de petróleo? ¿dónde está la plata de las líneas de crédito? ¿saben quién equipó y con qué plata se equipó el ECU 911 ese sistema bonito ¿no? donde entran las cámaras de las caibos bien bonito ECU 911 tres figuras con informe de responsabilidad penal que este contralor se escondió con una glosa de 33 millones de dólares construyó una parte de la compañía CEGEC de China ¿con qué plata? con el tramo B de las líneas de crédito equipos chinos los nombres no está prohibido con también el informe con responsabilidad penal que yo he hecho público al señor Cérez decir que se le caen a mí Navas ex ministro de Correa ex ministro de Moreno Arellano ex ministro de Correa Pedro le conoce como lo lo vimos varias veces Homero Arellano ex comandante de la fuerza naval y el almirante Yepes involucrados en una glosa de 33 millones de dólares informe con responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado en el dictamiento de 300 ¿sabe qué más compraron con la planta del tramo B? los grilletes el que me pusieron hasta los grilletes alguien dice oiga ahí no va a decir que los raros pero no yo pedí las facturas y está publicado publicamos en la hora y está les puedo dar las copias de las facturas de las proformas solicitadas de la empresa china constructora de estos equipitos que se llaman dispositivos pero más dolorosos son grilletes 130 dólares cuesta cada equipo por mil aquí nos facturaron a 970 dólares 970 dólares estos equipos también fueron pagados con el tramo B de la plata del petróleo de la dejo puedo quedarme hasta las 7 y 45 de la noche contando los 645 contratos que han suscrito con base al tramo B de las líneas de crédito pero hay algo más como parte del endeudamiento y eso hasta el día de hoy no dicen nada como parte del endeudamiento se impulsó el proyecto de construcción de la maqueta llamada refinería del pacífico es la mejor y más cara maqueta de la historia de la galaxia porque yo creo que en el planeta difícilmente alguien sensato con corazón podría haber hecho eso eso es terrible ¿sabe quién trajo a las dos empresas y lo dije ayer en el comienzo quién trajo a las dos empresas que iniciaron los estudios de un proyecto que no debía hacerse ahí el señor Nelson Martínez presidente de FEDERESA de Venezuela hoy está preso acusado de la mayor corrupción en la estatal venezolana este señor trajo a SK de Corea y a KBC para que levanten los estudios de la redimería del pacífico que están ingenieros que saben de retiración si miento pues me dicen no hay problema ¿saben quién es? ¿quién negoció esos contratos? ¿quién negoció el contrato de KBC y el contrato de Warley Parson la fiscalizadora de refinería del pacífico de refinería de Merandas? ¿quién negoció la empresa azul del señor William Wallace Phillips Cooper excombatiente de la guerra de Vietnam es decir ese gobierno revolucionario no tenía aquí no sé a cuántos habrán matado el señor Phillips cuántos vietnamitas ¿quién no fue parte del ejército americano la esposa de él fue nada más y nada menos que la asesora del presidente Correa en temas de familia prohibido usar condones antes de los 18 años usen condones pero bueno estos señores que estaban muy preocupados esta señora que estaba muy preocupada de la sexualidad de nuestros jóvenes de nuestros hijos no tenían ningún problema en hacer lo que estaban haciendo ellos manejaron los contratos con la señora Ivonne Pavara hoy vinculada al caso Signe prófuga del país ella Ivonne Pavara fue la que manejó los contratos de Warwick Parson y KDC en refinería del Pacífico y en refinería de Esmeraldas y Warwick Parson nunca actuó actuó azul es decir azul puso los operadores los fiscalizadores que eran excompañeros de los Esmeraldas habían sido despedidos y querían ganancias una chanchita aquí está la ley cobrando ¿saben cuánto cobraba? si está aquí alguien que me vienta o que me desvienta 3.500 4.000 dólares ¿saben cuánto facturaba por Warwick Parson al Estado ecuatoriano? 60.000 dólares 60.000 dólares no les duele carajo eso está en el contrato aquí está usted me deja hablar porque me han invitado a mí nadie ya suficiente 10 años me han cortado la palabra si no me levanto me voy discúlpeme a mí nadie me va si me refiere si usted o me voy yo no estoy diciendo mentiras bueno, bueno, bueno yo me mentiro yo no a mí nadie me va a mí no 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 Gracias.